Hoy estamos en la jurisdicción del manantial, estamos dejando habilitados cuatro cuadras, son pavimentos de hormigón que se han venido haciendo a través del programa Más Cerca. En estos últimos 10 años con la gestión del gobernador Alperovich en el manantial, se han pavimentado entre 35 y 40 cuadras. En el programa Más Cerca se han instrumentado la perforación de tres pozos semisurgentes. Bueno, agradecer nuevamente la visita del gobernador que siempre nos está visitando y siempre con las manos vacías, siempre trayendo cosas. Y bueno, ahora más allá de la obra que ya tenemos realizando, está la promesa y lo que veníamos charlando que vamos a ver si hacemos 20 cuadras más de asfalto y bueno, y seguir trabajando en el cordón cuneta y una serie de cosas más. Y la verdad que el gobernador cuando recorre siempre viene con soluciones y sabemos que todavía hay mucho que mejorar, porque vamos a gobernar hasta el último día de nuestra gestión y las soluciones van a seguir llegando al manantial como han llegado a todas las comunas del territorio provincial.